Como pueden ver, este es mi patio. Tenemos acá mis contras de construcciones. Cállate mi hermana, saluda. Voy a romperse la tabla de otra vez. Voy a matarte. Para que se adelante vamos a hacer line. Quieres aparecer en el video. Chica chica. Sí. ¿Por qué le saca mi libreta? Sí, André. Allí está la libreta. Jeje. Veamos la vista. Voy a economía. Sí, agárralo. Quiero que sí. Aquí no sé si la misma. 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 O sea, es mi madre. Siempre hacen fe. Siempre los hermanos están en el... Pero me dicen buenos y llanos. Eh, ¿qué? No me dicen. No, ya olviden. Eh, ¿qué? No me dicen. No, ya olviden. Eh, así estoy con un niño de... Mira, ya no se ve tan malo. Aquí estoy con un niño de 12 años que es mi hermano. Y yo soy su hermana, que tengo 7 años. Bla, 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 bla. Subir a mi canal muy pronto, me llamo chica chica, jayner. Claro que no, pero ya te llamo chica chum. ¿Qué? Mira, un amigo quiere que, quiere que la pade. Es mi problema, es tu problema. ¿Qué? Árbol de Navidad. ¿Qué pasó? Hola, papá. ¿Qué te puedes decir acá? Deja de estarme grabando, dejo de estarme grabando. Hola, mamá. Hola. Bueno, con la niña y acá. Ahorita voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más?